Hoy se vota en la Argentina. Es un sufragio silencioso y pacífico que recorre las calles solitarias como una advertencia. El país le dice basta al ajuste, al saqueo del salario, las jubilaciones de hambre, la soberbia de los gobernantes. Esta huelga general es, como decimos, un plebiscito silencioso y pacífico, pero también una bronca contenida. Un grito subterráneo que, como ya hemos visto muchas veces en la historia, es peligroso no escuchar. La inseguridad, producto de un estado de la desigualdad social, pero también de la corrupción de las fuerzas de seguridad, la justicia, el poder político, contra todo eso se expresa el cansancio de la gente que despobló las calles este 10 de abril. La CTA es caja de resonancia de ese descontento, que recuerda que en cada necesidad popular desoída hay un derecho negado. Necesitamos una justa distribución de la riqueza. Por eso luchamos.